¿Qué pasa Tecnodictor? ¿Cómo estamos mis queridos soñadores? Bueno, aquí estamos después de tanto tiempo sin hacer un vídeo de Dream Y bueno, pues yo pensando, dije ¿Por qué no hacemos pues? Venimos por aquí, ¿por qué no me hago yo? Una escena, en plan, donde podamos crear todo La comparto y pongo que sea pues modificable Perdón, por todo O sea que se pueda, pues, que ustedes puedan meter Y crear lo que quieran, ¿vale? Entonces, una cosa que ya hizo en su momento Negativitrol, ¿vale? Querido suscriptor del canal Y que, bueno, pues, él subió un nivel Y en todo el mundo empezó a crear Yo como tengo el canal de YouTube Vamos a reírnos un rato, ¿vale? Y como ya tengo bastante vídeos subidos sobre creación, etc Vamos a ver qué tal Que habéis aprendido, ¿no? A ver si soy un buen maestro o soy un chatarra Que seguramente será lo segundo Porque es que soy alguien normalito ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos aquí Tecnodictor Soñando a lo grande, ¿vale? Entonces, vamos a ver Yo he subido este nivel Vamos a poner aquí reiniciar ¿Vale? Creo que lo tengo ya en... Vale, creo que todo el mundo lo puede editar Todo el mundo se puede meter Y lo puede editar, ¿vale? La primera pantalla sería esta ¿Vale? Esto se puede decir que viene siendo como el lobby O la sala principal He puesto cuatro puertas Cuatro teletransportadores Se pueden ir añadiendo más Ya lo iremos viendo Y bueno, el que está funcionando de momento Es el primero, ¿no? Este de aquí Poco a poco, pues, iré poniendo los demás en función Y simplemente nos metemos Cuida que no podemos caer Y nos lleva, pues, lo que viene siendo al primer, por así decirlo Nivel Creo que este también se puede modificar No lo sé Intentar meteros Ya tenéis el nombre Tecnodictor Soñando a lo grande, ¿vale? Entonces, intentar meteros Todos los que estáis suscritos al canal O los que estáis viendo el canal Y no estéis suscritos Por favor, suscríbete No seas sinvergüenza Un buen like Y ya sabéis Si queréis dejar cualquier donativo Lo tenéis ahí En la descripción del link, ¿vale? Para, pues Seguir creciendo en esto de YouTube familia Y así, pues Seguir trayendo contenido, ¿vale? Estoy un poquito alejado del canal Porque, bueno Como sabéis Tengo un bebé Y los que no lo sepan Pues ya lo estoy diciendo Tengo un bebé Y me viene otro camino Entonces Estoy un poco liado Y la verdad es que no tengo tiempo Entre el trabajo La niña Ahora me viene un niño Son muchas cosas Familia, bueno Las cosas de adultos Ojalá y pudiera Pasarme todo el día Creando contenido para YouTube Pero no es el caso, ¿vale? Y bueno Pues esto Aquí tendríamos ya Lo que viene siendo algo vacío, ¿vale? No sé Vamos a reírnos un rato Vamos a Métanse Crean Que creen cosas Vamos a crear un nivel Por ejemplo Que tenga Obviamente una finalidad Llegar a Yo qué sé Coger unas cuantas monedas Y llegar al final Yo qué sé Un nivel 3D Un nivel 2D Lo que ustedes os dé la gana Cualquier cosa Familia Vamos a meter chorradas A reírnos Pero siempre con una finalidad Con una finalidad De llegar siempre A un destino Que tenga un final Y luego Por favor No pongáis cosas obscenas En el nivel Por favor Vale Vamos a hacerlo siempre Con el respeto Y respetando a los demás Vale familia Para que pueda subir yo Este contenido de YouTube ¿Vale? Porque mi idea es Que mientras vayamos creando Vaya metiendo Vaya creando niveles Pues yo No lo sé Lo haré Una vez a la semana Dos veces a la semana No lo sé O sea Cada dos semanas Puedes subiré vídeo Cada una semana Subiré vídeo O directo Y probando las creaciones Que hemos estado haciendo Las modificaciones Que hemos estado haciendo El nivel Etcétera Bueno lo bueno Lo ideal sería Pues tener un enfoque Es decir Pues ven La primera puerta Pues yo que sé Hacemos un nivel De plataforma La segunda El segundo teletransporte Un nivel de carrera Yo que sé Se puede hacer ¿Vale? Me lo podéis dejar En los comentarios De este mismo vídeo ¿Vale? Y pues Iros metiendo Y En los comentarios De este mismo vídeo También ir dejando Pues oye Yo me metí Y creé No sé qué cosa Para que lo vean ¿Vale? Para yo también Ir enterándome Y los demás Pues ir enterándonos De lo que va pasando Dentro del videojuego Creo que está Puesto en compartir Mi amigo Negativitrol Lo irá comprobando Que él es el que Lleva 24-7 Jugando al Dreams Es una broma Negativitrol Pero sabes que Si te pegas Bastante tiempo Entonces Se puede decir Que es un experto En esto Entonces Métete Comprueba A ver si puedes De verdad Meterte en el nivel Y empezar a editar cosas Y es lo que Empezaríamos a hacer ¿Vale? Tenemos aquí El personaje Ya lo sabéis Dejad así El personaje Si lo queréis Modificar En el sentido De que Ponedle cualquier chorrada Pintarlo Etcétera Lo podéis hacer Pero vamos a dejarlo así Con la vida En la parte inferior izquierda Y lo típico Pues familia Empezar a poner cosas Empezar a poner trampas Empezar a poner Yo que sé Plataformas Empezar a poner Cosas que hayamos aprendido Viendo Tecnodicto Familia ¿Vale? Entonces esa es mi idea Vamos a reírnos todos un poco Y así pues también Toda la comunidad Pues de Tecnodicto ¿No? Que estamos pues Enviciados Y nos gusta el dream Pues podemos compartir Nuestras cosas Y pues Ir viendo Lo que hemos aprendido Aprender cosas nuevas Y sobre todo Reírnos Y pasárnoslo bien Familia Que es lo interesante ¿Vale? Entonces creo que Vamos a darle para atrás Creo que como te digo Como le voy diciendo Creo que sí Que obviamente Lo tengo puesto en compartir Me pone aquí lanzar No sé por qué Lanzar como jugable Y si cualquier persona Pueda acceder a él Está lanzado como jugable ¿Vale? Sí, sí Es que está lanzado ¿Vale? A ver Debe hacer una categoría De las siguientes creaciones Antes de lanzarla Por favor ¿Vale? Sí Pero que categoría Juego ¿Vale? Es que está Supuestamente Vamos a una acción Yo que sé Acción Comedia Porque al final Vamos a reírnos Ciencia ficción De esta un poco Y está lanzado Yo creo que está lanzado Familia Creo que está lanzado Ponemos aquí Hacer jugable Hacer público Vale No listable Sí Obviamente Y se está Ah claro Estas creaciones Necesitan que la versión De ellas Que has incluido aquí Se guarden online Usa los siguientes botones Para el gpc Guarda como jugable O pública Hace que la versión Incluida sea El lanzamiento actual Y permite elegir Que la creación Aparezca En los resultados De búsqueda O no Ponemos que sí Que sea jugable Si es el público Y jugable también Vale Aquí no sé Aquí estoy un poco Lost Perdido Que sea buscable O sea listable Que la pueda buscar Y hacer público Y hacer jugable Obviamente A ver Vale Creo que ya está guardada Había cosas Que no había actualizado Pero creo Mira Uh Un nuevo duende Familia Vale Lo dicho Creo que se puede Ya pues Jugar A ver Opusión de creación Vale A ver A ver Colaboradores No hay nadie Colaborando Vamos a poner A Negabatibitrol Que es el que sabe De estas movidas Así que déjalo aquí Vale Déjalo como Como invitado Que es el que más sabe El que más tiempo Se pasa aquí Entonces Puedo recurrir a él Para cualquier cosa Y creo que está bien Negabatibitrol Cuando veas el vídeo Por favor Me puedes dejar Algún mensaje Y mirar Si está en las condiciones O sea Si puedes meterte Tú Cualquier persona Y editarlo Que creo que sí Vale Creo que sí se puede Entonces Nada más venir Recordad que es Tecnodictos Soñando a lo grande Vale Y nada Pues empezar a meterlo Empezar a editar Os saldrá supuestamente Aquí también Edición Decir Vamos a meternos en edición Vale Podemos editar este Podemos editar este Editen este Vale Esto vamos a dejarlo así Vale En plan de que La zona principal El lobby Se quede como esté Y los niveles O sea Las fases Sean lo que vayamos nosotros A empezar A editar Y a empezar a hacer Cosas en ella Vale De momento ya sabéis Tengo una puerta Dos puertas Tres puertas Cuatro puertas Iremos añadiendo Y viendo a ver Cómo va esto De esta idea A ver qué tal queda Vale familia Entonces pues nada Creo que ya está subido Creo que ya se puede Editar Creo que lo podéis editar Ya yo Le mandé mensaje A Negativitrol Ahora me pondré En contacto con él Y le diré que lo apruebe Y nada más familia Espero que les haya gustado El vídeo Si es así Un fuerte like Si no estáis suscritos Al canal Os obligo Os obligo ya Que os suscribáis Porque hay muchísima gente Que está viendo los vídeos Y no está suscrito Por favor Suscríbete No seas sinvergüenza En la descripción del vídeo Tenéis el link Por si quieres dejar algún donativo Y pues ayudarme A seguir creciendo En esto de YouTube Y nada más familia Nos vemos por el Dream Vamos a ver Qué cositas salen De esta idea que he tenido Idea copiada De mi querido amigo Negativitrol Así que te la quito a ti familia Te la quito a ti Negativitrol Y ahora vamos a hacerlo todos Aquí en comunidad En YouTube Así podemos subir vídeos Y ver Y reírnos un rato Vale familia Así que nada más Un fuerte abrazo Y hasta el próximo vídeo O vídeo tutorial del Dream Chao chao